El mejor regalo para el Día de los Padres viene con control remoto. ¡Wow! Y en 4A Universe lleves un LCD de 32 pulgadas por solo $249. Solo la venta del Día de los Padres de 4A Universe, palmeto la 25 calle del Northwest. 4A Universe. Compramos por menos, vendemos por menos.